Te traigo este huevonco, pa' ti chacha huele chacha, este huevonco moderno pa' que lo doces con las muchachas, pa' ti chacha huele chacha. Chacha huele chacha, pa' ti chacha huele chacha, le traigo este huevonco, pa' ti chacha huele chacha, este huevonco moderno pa' que lo doces con las muchachas, pa' ti chacha huele chacha. Chacha huele chacha, este huevonco moderno pa' que lo doces con las muchachas, pa' ti chacha huele chacha. Chacha huele chacha, este huevonco moderno pa' que lo doces con las muchachas, pa' ti chacha huele chacha, este huevonco moderno pa' que lo doces con las muchachas, pa' ti chacha huele chacha, este huevonco moderno pa' que lo doces con las muchachas, pa' ti chacha huele chacha, este huevonco moderno pa' que lo doces con las muchachas, pa' ti chacha huele chacha, este huevonco moderno pa' que lo doces con las muchachas, 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 pa' que lo doces con las much Paticha ya huele chacha 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 ¡Ahí canta abuelo!